Hemos trabajado ambientales, ya tenemos casi las conclusiones sobre el tema del cambio climático, hicimos una jornada sobre seguridad del narcotráfico, y después nosotros, y así. Por eso tenemos la mesa del litio, nos toca presidir desde este año, estamos trabajando muy bien, hay mucha generación de manos de obra, con buenos salarios. Gracias, gracias. Acá estuvimos para Telemac, la palabra del gobernador. Bueno, listo. Gobernador, ¿podemos hacer un saludo para Alejandro Macías de Telemac, que es comprovincial? No, está bien, no da pedido saludos. No, está bien, no da pedido saludos.